A todos nos vendría bien reírnos ahora mismo. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos el top 10 de los episodios más divertidos de South Park. Para esta lista, veremos los episodios más divertidos de esta caricatura para adultos que nos hacen reír sin importar cuántas veces los veamos. Número 10. Toallín. ¿Qué? Cuando salgas del agua, necesitas secar de pronto para evitar la caja de caldo. Por eso, Tally dice, no olvides de traer una caja. Ok. Gracias, Tally. ¿Quieres ir a la caja? Toallín fue creado para burlarse del hecho de que South Park se había convertido en un gran fenómeno del merchandising. Su episodio debut incluye un anuncio falso que se hace aún más divertido si tenemos en cuenta que Toallín inspiraría productos en el mundo real, incluyendo camisetas y toallas de playa. Una de las razones por las que Toallín causó esta primera impresión durante el episodio es por lo excesivo que es. Además de que este se centra en una toalla parlante, la trama loca involucra conspiraciones, militares que resultan no ser militares y extraterrestres. Sin embargo, lo único que les importa a los chicos es recuperar su amada esfera de juegos de Okama. Gran parte del humor del episodio también proviene de la indiferencia de los jóvenes hacia estos dilemas. Por supuesto, la mayor parte de las risas viene del propio Toallín, cuyos eslóganes siguen siendo muy populares y utilizados. En cuanto a la lección del episodio, no te olvides de traer una toalla. Número 9. La Navidad de los Animalitos del Bosque. South Park es conocido por producir episodios enteros semanalmente, pero la Navidad de los Animalitos del Bosque hizo quebrar a los guionistas. Después de dos días de una inútil lluvia de ideas, el personal creativo decidió finalmente satirizar un oscuro especial navideño protagonizado por John Denver y los Muppets. A partir de ahí, todo fue cayendo lentamente en su lugar, con satánicas criaturas del bosque, diálogos que rimaban y un narrador misterioso cuya revelación sorpresa provoca la mayor risa. ¡Oh, ¡está bien, Carmen! ¡Está bien! ¡Eso es suficiente! ¡Estás leído otra frase de tu historia estúpida! Esta retorcida fábula navideña mantiene constantemente a la audiencia adivinando hacia dónde va y siempre hay una ingeniosa recompensa. Los chistes y la historia están tan bien hechos que jurarías que este episodio fue concebido con mucha anticipación. Sin embargo, la idea de que todo esto se haya hecho en realidad en pocos días es un verdadero milagro navideño. Número 8. Trilogía de Viernes Negro. Desde el Dreamcast al PSP a el Wii, South Park siempre encuentra una forma creativa de unir la última consola del momento a una historia. Viernes Negro llevó el asunto a otro nivel al estallar una guerra literal de consolas entre los chicos que están divididos sobre si comprar una PS4 o un Xbox One en el Black Friday. Mmm, esta historia se me hace similar. No sé por qué. La palabra es que los 6 grados prefieren Xbox 2. Y también nos vamos a teamar con Cartman. La trilogía no es solo una carta de amor a los gamers, sino también una parodia de Juego de Tronos, con Cartman sirviendo como un calculador estratega, Kenny aclamándose como una princesa, y George R. R. Martin hablando de algo que hemos visto de vez en cuando en la aclamada serie de HBO. Por encima de todo, es un inteligente ataque al consumismo durante el Black Friday estadounidense, sacando a la luz lo peor de la humanidad, dejando un centro comercial con peor aspecto que la boda roja. Tom, el freno de compra está terminado, y parece que el nuevo Xbox One es el producto de este año. Número 7. Trilogía de Imaginaciónlandia. Imaginaciónlandia podría haber sido el esfuerzo más épico de South Park desde la película de 1999. Cuando decimos épico, nos referimos tanto a la narración como a la comedia. Con una escala mayor, este arco de tres partes es esencialmente el equivalente de South Park a Star Wars o El Señor de los Anillos. También podrías compararlo con quien engañó a Roger Rabbit, que equilibraba de forma similar un concepto ambicioso con un montón de risas y una gran atención a los detalles. Parte de la diversión aquí es simplemente tratar de ver todas las caras familiares en el fondo, desde Jason Voorhees hasta Snarf. Así como la imaginación no tiene límites, esta trilogía nunca se queda sin escenarios inventivos u oportunidades cómicas. Está llena de risas y, por supuesto, de imaginación. Aunque la inmigración ilegal era un tema candente en 2004, había ganado más relevancia una década después. En ese sentido, Espaldas Babosas no solo ha envejecido bien, sino que puede ser incluso más divertido de lo que pensamos la primera vez que lo vimos. La trama gira en torno a los viajeros del tiempo del futuro que llegan a la Tierra y no son capaces de trabajar en casi nada, provocando que el desempleo aumente en el presente. ¿Cómo responden los trabajadores despedidos? Volviéndose gays y desnudándose. Toda la situación se puede resumir básicamente en cuatro palabras. Esta premisa se repite tanto a lo largo del episodio que uno pensaría que envejecería después de un tiempo. Pero gracias a la entrega cada vez más exagerada y su relevancia social, la línea principal nunca pierde su impacto. Número 5. Ataque de piojos. Cuando lo piensas bien, la mayoría de las películas de desastres mundiales son bastante ridículas y redundantes. Los personajes suelen ser arquetipos poco ingeniosos, como el héroe que advierte a todo el mundo de un desastre inminente, el político malvado que no escucha y la esposa enamorada que está ahí para morir trágicamente. Este episodio enfatiza los ridículos que son estos clichés al reemplazar a los humanos por los piojos, que en este caso están en la cabeza de Clive. Piensen en bichos o ants si fueran dirigidas por Roland Emmerich. La historia es muy graciosa mientras los chicos tratan de descubrir quién tiene piojos, con Cartman tomando algunos fragmentos de la película La Cosa. El punto culminante, sin embargo, es la trama principal, que contrasta histéricamente su tono serio y sus momentos dramáticos con voces agudas y frases autoconscientes. Número 4. Buenos tiempos con armas. Desde sus humildes comienzos, South Park se ha enorgullecido de tener un estilo de animación simplista, por no decir crudo. Por lo tanto, siempre es divertido y sorprendente cuando los creadores experimentan algo diferente. Este episodio es en parte parodia y en parte homenaje a la animación japonesa, dándole al elenco un cambio de imagen al puro estilo del anime. Y yo, en Bull Rock, un bruto que ha dedicado su vida a erradicar el mundo de los hippies. Parte de lo que hace que el episodio sea tan divertido es la seriedad con la que los chicos toman sus papeles de ninjas, lo que se destaca por la elaborada animación. Lo que es especialmente gracioso es que cada vez que la realidad se hunde, la animación revierte el show al estilo tradicional. El mejor ejemplo es cuando Kenny lanza su estrella ninja y Butters aprende de la forma ruda que las armas no son juguetes. Todo esto culmina en una crítica sobre el mal funcionamiento del vestuario de Janet Jackson, animando a la gente a establecer sus prioridades. Número 3. Atrapados en el clóset. Aunque hayas oído hablar de la cienciología antes, es probable que no supieras mucho sobre esta religión hasta que South Park puso al tanto al público general. Cuando la iglesia cree que Stan es la reencarnación de su fundador, él, Ronald Hubbard, le cuenta todo sobre el origen de la cienciología que involucra a un malvado gobernante extraterrestre llamado Zenu, naves espaciales tipo DS-8 y grandes capturadores de almas. Para aclarar que Matt Stone y Trey Parker no se inventaron todo esto, la historia de fondo viene completa incluyendo el texto Esto es lo que los cienciólogos realmente creen. El episodio demostró que hay momentos en que los hechos son más divertidos que la ficción. Por supuesto, Atrapados en el clóset también es recordado por la burla hacia Tom Cruise, que aunque puede parecer infantil, estaríamos mintiendo si dijéramos que no nos hizo reír durante todo el capítulo. Número 2 Haz el amor, no el Warcraft Como buenos momentos con armas, Haz el amor, no el Warcraft es otro brillante experimento en diferentes estilos de animación. En este caso, los creadores de South Park colaboraron con Blizzard Entertainment para llevar a South Park al mundo de Warcraft. Escuchar la voz de Cartman saliendo de un enano ya es un visual invaluable, pero hay más en este episodio que ingeniosos gags visuales. Está muy bien escrito, lo que a su vez le permite satirizar el tema propuesto. Cualquier fan de los RPGs sabe lo que es sumergirse en un mundo virtual olvidándose cada vez más de la realidad. Este episodio no solo critica a los adictos de este aclamado RPG, sino que también celebra a los nobles guerreros de Azeroth de forma divertida. Antes de revelar nuestra mejor selección, aquí hay algunas menciones honoríficas. ¡Kyle! ¡Say something, Mr. Hankey! Butters, what the hell are you doing? We're playing Lord of the Rings. Well, kid, you made an entire town panic, you lost all your friends, and now you're going to Juvenile Hall for a week. Was it worth it? Totally. See, once again, I am the one going for a walk. This is about me. The child is lucky enough to come along. Mom, this is degrading! Ah, God damn it! There you go. Take the change. Oh, wait. Wait, now I don't have any change left for the bus. Hold on. Can I just get back some of that change, please? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Scott Tenerman debe morir. La mayoría de los episodios son sátiras mordaces. Scott Tenerman debe morir es una caricatura como El Coyote y el Correcaminos con Cartman tratando de vengarse de Scott Tenerman, su rival de octavo año. Sin embargo, en cada esquina, Cartman es superado por Scott. Considerando todas las cosas horribles que Cartman ha hecho a lo largo de los años, es algo satisfactorio y gracioso verlo continuamente humillado. Y como Scott tampoco es la persona más agradable, finalmente apoyamos a Cartman para que se vengue. Al final del episodio, justo cuando parece que Scott va a reírse al último, es Cartman el que sale ganando. El acto final es tan cruel como inesperado, pero los escritores nos dieron un final completo con una buena construcción de la trama y una venganza mortal. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.